El ex teniente de la Policía Nacional Fernando de los Santos, conocido como La Soga, vuelve este lunes al tercer juzgado de la instrucción del Departamento Judicial de Santiago, donde se le revisará la medida de coerción de tres meses de prisión que le fue dictada en noviembre del año 2017. Continúe con nosotros y espere nuestro próximo avance informativo.